Lección 16. Recurso de apelación. En primer término, debemos entender qué es el recurso de apelación. El recurso de apelación es el medio en virtud del cual el litigante que se siente perjudicado por una resolución que la considera injusta, reclama al superior jerárquico su modificación o revocación. El objeto del recurso de apelación es obtener la reparación de los agravios producidos por las resoluciones consideradas injustas. Y la finalidad, lo que queremos conseguir por medio del recurso de apelación es que el superior jerárquico verifique el acierto o el error en el que incurrió la instancia inferior. ¿Contra qué resoluciones procede el recurso de apelación? El recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas, también procede contra las resoluciones que deciden incidentes, que son denominadas autos interlocutorios, o que causen gravamen irreparables, AI o providencias. ¿Qué interés persigue la parte al interponer el recurso de apelación? El interés está determinado por el vencimiento. El vencimiento determina la lesión o el agravio. Entonces, ¿qué quiere decir con esto el legislador? Que el recurso de apelación, por el solo hecho de que una resolución, sentencia definitiva o autointerlocutorio sea desfavorable a una de las partes, en él ya se encuentra implícito el interés de interponer el recurso de apelación. Ahora, la apelación puede ser total o parcial. ¿Qué significa eso? Que puede apelarse toda la resolución o puede apelarse parte de ella. El desistimiento del recurso de apelación también se puede dar. Ese desistimiento puede ser expreso. Cuando desistimos expresamente del recurso de apelación, lo presentamos en forma escrita. Manifestamos esa voluntad de desistir del recurso de apelación en forma expresa. Sin embargo, también se puede realizar el desistimiento en forma tácita. Y eso se produce cuando no se funda o no se expresan agravios ante el superior. O se lo hace indebidamente o cuando ya ha transcurrido el plazo legal para realizarlo. Existen plazos que deben ser respetados para que sea viable la interposición del recurso de apelación. Y ellos son, contra las sentencias definitivas, tenemos el plazo de cinco días. Y contra otras resoluciones, entiéndase autos interlocutorios y providencias, el plazo de tres días. Así lo dispone el artículo 396 del Código Procesal Civil que dice, Plazo para su interposición. El plazo para apelar será de cinco días para la sentencia definitiva y de tres días para las otras resoluciones. Debemos tener en cuenta que el carácter de este plazo es individual, perentorio e improrrogable para las partes. El cómputo para que transcurra el plazo para poder realizar la interposición del recurso de apelación va desde el día siguiente de haberse producido la notificación de la resolución que se requiere impugnar. Formas de interposición del recurso de apelación El artículo 397 del Código Procesal Civil establece El recurso podrá deducirse por escrito o verbalmente en el acto de la notificación. En este último caso se hará constar por diligencia que asentará el encargado de la notificación. El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se mandará devolver el escrito previa anotación que el secretario pondrá en el expediente con indicación de la fecha de interposición del recurso. ¿Qué nos quiere decir el artículo 397? Que la interposición del recurso de apelación cuando una de las partes quiere apelar una resolución que le causa un agravio o que es injusta para él debe realizar ante el juez que dictó esa resolución la sola interposición del recurso. Presentar un escrito cuyo objeto sea interponer recurso de apelación identificando al abogado a las partes en el primer párrafo y en el segundo párrafo se debe manifestar que por el presente escrito en tiempo y forma vengo a interponer recurso de apelación contra la resolución número tal de fecha tal. Punto final. Eso significa la interposición del recurso. La sola deducción ante el juez que dictó la resolución. ¿Por qué? Porque la fundamentación del por qué nos causa un perjuicio o por qué la parte siente o ve que esa resolución es injusta lo vamos a hacer ante el superior y eso se llama expresión de agravios. Entonces, la interposición del recurso de apelación se realiza ante el mismo juez que dictó la resolución que nos parece injusta y una vez que se haya concedido el recurso de apelación por haberse planteado en tiempo y forma la fundamentación lo realizamos ante el superior jerárquico. Modos de concesión del recurso El artículo 398 del Código Procesal Civil establece Forma de concesión y efecto La apelación de sentencia definitiva se otorgará libremente a no ser que el interesado pida que se conceda en relación y con efecto suspensivo salvo los casos en que la ley disponga lo contrario La apelación de autos interlocutorios y de providencias se otorgará en relación y con efecto suspensivo con excepción de los casos en que la ley disponga que debe concederse sin efecto suspensivo La apelación de sentencias definitivas por regla general se conceden libremente y con efecto suspensivo ¿Qué significa libremente? Libremente significa que cabe la posibilidad para la parte que impugnó la resolución que le parece injusta de producir prueba con ciertas restricciones y que puede alegar hechos nuevos ante el superior jerárquico El efecto suspensivo significa que esa resolución impugnada no producirá efectos hasta tanto el superior jerárquico resuelva el recurso de apelación Apelación de autos interlocutorios y providencias La regla general establece que se otorga en relación y con efecto suspensivo En relación significa que el superior resuelve teniendo en cuenta exclusiva y únicamente todas las actuaciones producidas en la instancia inferior Y el efecto suspensivo, como dije anteriormente, significa que la resolución impugnada no produce sus efectos hasta tanto se ha resuelto el recurso de apelación por el superior jerárquico El artículo 399 nos habla de la modificación de la forma de concesión o efecto Cuando hablamos de forma de concesión del recurso de apelación nos referimos a que se haya concedido libremente o en relación Y cuando hablamos de efectos nos referimos a con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo El artículo 399 establece modificación de la forma de concesión o efecto Si cualquiera de las partes pretendiera que el recurso ha sido mal concedido en cuanto a la forma o su efecto Podrá solicitar dentro del día siguiente que el juez rectifique el error La resolución será dictada sin trámite alguno Esta norma regirá sin perjudicio de la facultad otorgada al tribunal superior ¿Qué nos quiere decir el artículo 399? Que el apelante tiene la facultad de solicitar, de peticionar al mismo juez que concedió el recurso En el caso que para él haya sido mal concedido en cuanto a la forma o efecto Que lo revoque por contrario imperio mediante la interposición del recurso de reposición Y esto debe realizarlo dentro del día siguiente En el caso en que el apelante no haya interpuesto recurso de reposición dentro del día siguiente Ante el mismo juez que mal concedió el recurso en cuanto a la forma o efecto Puede solicitar en la instancia superior que, valga la redundancia, el superior examine la forma de concesión del recurso en primera instancia El artículo 417 del Código Procesal Civil establece, facultad del tribunal, que el tribunal, de oficio o a petición de parte, puede examinar la forma de concesión de los recursos Artículo 401 El artículo 401 del Código Procesal Civil se refiere a la apelación de condenaciones accesorias Condenaciones accesorias se refieren a intereses, daños y perjuicios y demás que se pueden resolver en el marco de un juicio En este caso, el recurso se concederá en relación y con efecto suspensivo En el caso que se apelen las costas de una resolución, el recurso se concederá en relación y sin efecto suspensivo El artículo 402 del Código Procesal Civil se refiere a la remisión del expediente o actuación Una vez concedido el recurso de apelación en primera instancia, el expediente debe ser remitido al superior en el plazo de tres días Si es que el tribunal se encuentra en otra localidad distinta al juez de primera instancia que fue el que concedió el recurso de apelación Se debe remitir una copia autenticada del expediente y generalmente en la práctica ese trámite lo hace el UJER notificador A esa copia autenticada del expediente llamamos técnicamente compulsas Muchos en la práctica lo hacen indistintamente Remiten el expediente original al superior o realizan una copia autenticada del expediente para remitir al superior Y vuelvo a reiterar que esa copia autenticada del expediente se denomina compulsas El artículo 403 del Código Procesal Civil nos habla de la procedencia de la apelación ante la Corte Suprema de Justicia El recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia se concederá contra la sentencia definitiva del tribunal de apelación Que revoque o modifique la de primera instancia En este último caso será materia de recurso solo lo que hubiere sido objeto de modificación y dentro del límite de lo modificado Contra las sentencias recaídas en los procesos ejecutivos, posesorios y en general en aquellos que admiten un juicio posterior No se da este recurso Procederá también contra las resoluciones originarias del tribunal de apelación que causen gravamen irreparable o decían incidente El punto A se refiere a sentencias definitivas que los tribunales de apelación civiles y comerciales revoquen o modifiquen las de primera instancia Y el inciso B las resoluciones originarias de los tribunales de apelación civiles y comerciales que causen gravamen irreparable o decían incidentes El plazo es de 5 días para las sentencias definitivas, de 3 días contra las otras resoluciones y la forma puede ser escrita o verbal Continuamos la lección con el recurso de nulidad ¿Cuál es el concepto del recurso de nulidad? Es el medio por el cual la parte perjudicada impugna la validez de una resolución judicial que fue dictada en violación de las formas señaladas en la ley ¿Cuál es el objeto de la interposición del recurso de nulidad? Tiene por objeto reparar los defectos de esa resolución judicial que contiene vicios producidos por la inobservancia de las formas o solemnidades que las leyes prescriben El sistema del código en materia de nulidades nos habla de que se encuentra limitada a las impugnaciones referidas única y exclusivamente a los vicios procesales que afectan a una resolución judicial en sí misma Los defectos anteriores a las resoluciones surgidos en el procedimiento deben ser reclamados y subsanados por medio del incidente de nulidad Cuando las actuaciones fueran declaradas nulas quedarán también invalidadas las resoluciones que sean su consecuencia Para entender contra qué resoluciones procede el recurso de nulidad tenemos que diferenciar lo siguiente Los requisitos que condicionan la validez de las resoluciones judiciales Es decir, aquellas resoluciones judiciales que son dictadas con violación de la forma o solemnidades que prescriben las leyes Pueden ser atacadas por medio del recurso de nulidad ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, aquellas resoluciones que no se encuentran fundadas en la constitución y en las leyes Conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia Pueden ser resoluciones cuyo pronunciamiento sobre cuestiones no planteadas o articuladas extemporáneamente se resuelven en la misma O aquellas resoluciones que omiten lugar y fecha O también aquellas a las que le falta la firma del juez o del actuario judicial Debemos tener en cuenta que el carácter del recurso de nulidad es restrictivo En razón que la declaración de nulidad siendo de carácter restrictiva Requiere la existencia de una irregularidad grave para que sea determinada La misma no procede cuando los vicios invocados son susceptibles de poder repararse mediante otros recursos Como por ejemplo el recurso de apelación El artículo 405 del Código Procesal Civil establece Forma de interponerlo La interposición del recurso de nulidad podrá hacerse independiente, conjunta o separadamente con el de apelación En el cual se lo considerará implícito y regirá a su respecto lo dispuesto en los artículos 396 y 397 El artículo 405 nos habla de la forma de poder interponer el recurso de nulidad Y nos manifiesta de que podrá hacerse de cualquiera de estas formas En forma independiente, en forma conjunta o separadamente del recurso de apelación El recurso de nulidad se podrá interponer contra las resoluciones en forma autónoma Sin que necesaria y obligatoriamente se deba interponer el recurso de apelación Pero es importante que les manifieste que el recurso de nulidad y el recurso de apelación Se consideran implícitos Es decir, si se interpone el recurso de apelación Se considera implícito en el recurso de apelación también el recurso de nulidad Esto no excluye la carga que tiene la parte O mejor dicho, el recurrente De fundar oportunamente también el recurso de nulidad Señalando cuáles son los defectos de la resolución impugnada Para que no se produzca en la instancia superior la deserción del mismo El artículo 407 del Código Procesal Civil nos dice Casos en que es innecesario pronunciarla Cuando el tribunal pueda decidir a favor de la parte a quien aprovecha la nulidad No la pronunciará ¿Qué significa? El fundamento del artículo 407 se refiere a que Como consecuencia de los principios de economía procesal y el principio de razonabilidad El tribunal no se pronunciará sobre la nulidad de una resolución Cuando pueda decidir el fondo de la cuestión a favor de quien solicitó la nulidad de la resolución El artículo 409 del Código Procesal Civil nos habla de la acción autónoma de nulidad Y dice Acción autónoma de nulidad Las resoluciones judiciales no hacen cosa juzgada respecto de los terceros a quienes perjudiquen En caso de indefensión ellos dispondrán de la acción autónoma de nulidad Cuando la excepción de falsedad de la ejecutoria o de inhabilidad de título Fuese insuficiente para reparar los agravios que aquellas resoluciones pudiesen haberles ocasionado ¿Qué nos quiere decir el artículo 409? ¿Quiénes son los que tienen legitimación para la acción autónoma de nulidad? La norma consagra la facultad para que un tercero que no ha intervenido ni participado en un proceso Y cuya consecuencia le está perjudicando Pueda impugnar mediante esta vía procesal que es la acción autónoma de nulidad Cuando la oposición de excepciones como de falsedad de la ejecutoria o de inhabilidad de título No se hagan lugar Cuando éstas fueran insuficientes para reparar los agravios que esas resoluciones judiciales le pueden ocasionar Tienen legitimación y tienen la vía para la acción autónoma de nulidad La vía procesal para poder plantear la acción autónoma de nulidad por un tercero Será el proceso de conocimiento ordinario Y la admisibilidad El fundamento de la admisibilidad de esta acción autónoma de nulidad Es la indefensión que tiene ese tercero Que no fue parte en el proceso Pero que sí esa resolución le causa un perjuicio Así podemos concluir que en esta lección estudiamos El recurso de apelación El recurso de nulidad Y la acción autónoma de nulidad Haciendo un breve resumen Podemos decir que el recurso de apelación Es el medio de impugnación que tienen las partes Contra las resoluciones judiciales que le causan algún agravio El recurso de nulidad Es el medio de impugnación que también tienen las partes Contra las resoluciones judiciales que no reúnen las solemnidades prescritas por la ley Estos dos recursos se diferencian de la acción autónoma de nulidad Ya que la acción autónoma de nulidad Es el mecanismo que tienen los terceros Que no formaron parte del proceso Para impugnar las resoluciones que le causaron algún tipo de agravio o perjuicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!